Esto también va contigo. Enfréntate. No finjas que no le ves porque así no evitas sus insultos. No evitas su desprecio. No evitas su control. No evitas sus golpes. Así le haces más fuerte. Basta ya. La violencia contra las mujeres es un problema de todas y de todos. Y yo voy a tomar partido. Voy a actuar. Y tú, quítate la venda. Yo no soy cómplice. Junta de Andalucía